Momentos de la creación ¿Cómo era la tierra antes del biluvio? Los científicos creyentes en la Biblia nos han dado algunas respuestas sorprendentes acerca de la tierra que en principio Dios creó excepcionalmente hermosa. En Génesis 1.6 leemos que Dios dividió las aguas, dejando aguas sobre y debajo del firmamento. El firmamento del cual se habla aquí es nuestra atmósfera. Fácilmente podemos entender que las aguas debajo del firmamento son los océanos. Pero, ¿qué son las aguas sobre el firmamento? La teoría más comúnmente aceptada y ofrecida por los científicos creyentes en la Biblia es que las aguas sobre el firmamento pueden haber sido una marquesina de vapor de agua. Una marquesina de vapor de agua sobre la mayoría de la atmósfera habría tenido el mismo efecto que el techo de un invernadero hoy en día. Bajo tales condiciones, no habría tormentas ni inviernos como los conocemos. Esta teoría, dicen los científicos creacionistas, explicaría por qué encontramos evidencias de plantas y animales tropicales, inclusive en el lejano norte y en el continente antártico. Los científicos creacionistas han sugerido que Génesis 7.11 puede referirse al colapso de esta marquesina cuando dice que las cataratas de los cielos se abrieron. Sí, la Biblia nos ofrece una historia creíble de eventos importantes que pueden ser explicados en sólo miles de años, en vez de millones de años. Para una copia de este programa, escríbanos a info arroba creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 1369.